Siente el fuego entre tus dedos, existe el miedo, están tus ojos, puedo verlo, vas A sentir dolor extremo si queremos hasta que ya no aguantes más Siente el fuego entre tus dedos, existe el miedo, están tus ojos, puedo verlo, vas A sentir dolor extremo si queremos hasta que ya no aguantes más A mi me gusta el sol, la montaña a humillar, tengo un frío Esta noche mi cama es parte y vengo a morir El espectáculo más grande convulsiona en tu pezón rosado Mi verso sagrado destructor te lanzo, la crío ha vuelto con la fuerza de un tsunami loco Tú eres indigno para el hueco que deja mis focos Después del bolo salgo manso y relajado, pero arriba soy un vino Asesino, que rico tu intestino, acumulo grados desde who was here Centrales nucleares en Europa, estudia mi energía Tu futuro es que piadilla rara, pagatosa día cara Quieres cultura guarra, escucha sangre fría y calla Respeta el rollo antes que apriete tu corbata fuerte Seis mentes cooles baby, seis veces, seis veces Tenía catorce cuando me explotó en la mano Y ahora tengo a Don Matthew hermano y si caes la colado Me gusta ver amanecer y el horizonte rojo Después follarte a pelo, mirándote a los ojos Sabes que ahí fuera hay moteros con chupas de cuero Que esperan que yo me levante y te señale con el dedo Daís asco y no lo ves, es lo que hay Sigues mi rastro, ando entre calles del Final Fight Ciudades llenas de spray, caretas secretas habláis Situaciones muy concretas que vosotros deseáis Manejo las palabras como armas Sarah Connor Mantén la calma mongolo, tengo los medios y el modo Para llegar estar yo solo a andar, sentarme en el trono Y saber que si yo entono se arrodilla el titán Cronos Sicario, hijo pródigo, en Raccoon City digo yo Nueva discreción, soy el mejor, venga dímelo No es una visión, es Don Macriú en tu habitación Sientes la mirada y la presión, venga súmelo Me gusta mucho cuando me la mama mi puerca Enroscarle el tornillo en su tuerca, que se haga la muerta Mi nerva atenta, mi soberbia atenta El nuevo traje de tormenta está sacado del venca Hijo de puta, mueren como revenga Don Macriú liándola como venda Aquí tenéis su ofrenda, por la senda del maligno Va la gente contenta, la matanza de un cochino es lenta Dominio de los virgos, vengan a familias de demonios Vengan a delirios, testimonios, tengan odio Trenza, radio, trenza, labio, metrópolis, estudio, estadio Pura lava del Vesubio, sabio, pura labia de saores Agrios de paríos, barrios, ríos de uranio Acantilados de cráneo, arrecifes llenos de sucedáneo Entre geranios, hipolis, sailor, lead, turnablis, Igor de pleido A verme y cojailo en tu tumba, bailo de gislario Puesto el sicario, ocupando los tres puestos del podio Fomentando el consumo de propóleo, el manejo de la balizón Tingo con los poderes de los calizón Aquí me siento como inquelidrón Precuido algún picolín en un congelador Persigo siempre al delator, coloco el detonador Le chupo el culo a mi perra con mucho ansia Y experiencia de la infancia, lo hago con elegancia Y caen, caen al suelo con calambres en las piernas Somos la infección de sangre que conjuga De la niebla a la ventisca para la plaga Hermanos del mal superan la ventaja que traían Somos la hemorragia de este plano oculto que pensaban tener Caballeros milenarios que luchaban sin fe Y se ocultaban en lo más profundo Y entraban comas y se esfuman como el humo La experiencia le abandona Percibe de este espectro, percibe de los maestros Percibe la grandeza cuando el aire es tan selecto Y que no vuelvan Que acaben el viaje bajo tierra sin la venda No existe la clemencia, desapareció Que aprendan creadores del armáquerón que esperan La penumbra de ese bosque cuando la agua te supera A mí me gusta ver caer las hojas de los árboles en otoño También morirme de gusto chupándote el coño Vivir con lo justo, vivir sin agobio No has temio con insonio Casi lo hemeo soy, mi edén, mi dormitorio Y voy con este aura positiva y de intenciones buenas Con sativa vuelo, salgo de mi jaula y nieva Un puto calor intenso y vuelvo indefenso A un placentero olor de mi amarillo y palito de incienso Soy la presencia que enciende las velas y fuera estoy De tu alcance vuela hasta mi estratosfera Soy el doble puto largo al cien por cien Hablo hebreo con el sicario y el diablo a la ve No bajan yo en ley si puedo Voy a aprender medio mundo, jugaré con fuego Quiero contar los segundos y dejaré pa' luego El placer mientras fecundo voy dos pocos fédiles Ve y dile que por el rap muero Siente el fuego entre tus dedos Existe el miedo, están tus ojos Puedo verlo, vas a sentir dolor extremo Si queremos hasta que ya no aguantes más Siente el fuego entre tus dedos Existe el miedo, están tus ojos Puedo verlo, vas a sentir dolor extremo Si queremos hasta que ya no aguantes más Seguramente en esa altura te costaría respirar Venga, nosotros no nos vengas de mi Cuatro hijos de puta atrapados entre hierros Que no suba ahora las dos manos me lo canto Que no suba ahora las dos manos me lo canto Ups, gotta go Ups, gotta go Ups, gotta go